Gente de todo el país, el remate fue un éxito, se remató todo lo que era maquinaria, todo lo que son camiones y máquinas en desuso, chatarra, todo ese tipo de cosas y a muy buen precio, un remate que nosotros calculábamos un piso, un redondeo en el mal momento que está pasando, la economía en 840, 850 mil dólares superó el millón de dólares, 1.070, 1.100 dólares, no tenemos todavía muy claros los números pero redondeando más o menos es así y sin contar la planta que no se remató. Así que creo que es un éxito, todo aquello va a ayudar a pagar lo que nos costó toda la maquinaria nueva y los camiones nuevos que fue una importante suma de 12 millones de dólares y por otro lado dejamos de pagar los 90 mil dólares que estamos gastando en repuestos todos los meses, lo que sería otro millón de dólares cada año que irían a las arcas para poder pagar eso, ¿verdad? La planta no se remató, no se remató porque no hubo clientes para eso o se dejó para después? No, no, no hubo ofertas, no hubo clientes, no hubo interesados, así que vamos a salir a hacer unas visitas a los diferentes departamentos, a ver quién le puede interesar como intendencias, yo sé que muchas intendencias necesitan una planta y ver de qué manera entre intendencias, de qué manera acordar una venta, ¿verdad? ¿Quedó mucho o fue solamente eso para rematar? Solamente eso, además se remató absolutamente todo, no solamente es lindo por el precio que se sacó sino porque hemos limpiado algo que venía durante años juntando ratas, errumbrando, perdiendo valor y bueno, por suerte nos sacamos todo eso y quedamos con la cirsa limpia.